Un día eres joven y al otro ya te da miedo pistear porque no has comido o no has cenado. No, güey, no puedo pistear así. No tengo nada en el estómago, güey. Mira, me voy a cenar un conflase y ahorita les caigo. Te das cuenta que aplaudes cuando estás bailando en las fiestas. ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Cuidas tus tupperwares? Como si fueran tu vida. Eran siete tuppers. Me faltan dos. ¿Dónde están los otros dos tuppers? Ya te andas agarrando aquí de la agarradera del carro. ¡Eh, eh, dale quedito! ¡Dale quedito, güey! Ya utiliza las frases en mis tiempos. ¡No, hombre, en mis tiempos! ¡Uy, qué esperanza en mis tiempos! ¡En mis tiempos así no era! Ya duermes así. ¡Eh, qué pasó! ¿Por qué me...? ¡No, no estabas dormido! Tenía los ojos cerrados nada más. Un día eres joven y al otro andas abriendo todos los fabulosos en el súper para ver cuál huele más bonito y trapear. ¡Ay, este huele muy bonito! Terminas de bostezar y dices... ¡Ay, indiacita santa de mi vida! Sales de la ley o del Walmart o de la bodega, ¿verdad? Y dices... ¡No más! ¡Qué bárbaro! ¡En dos cositas se te va todo el dinero! Dices... ¡Dormí, pero no descansé! ¡Te pones feliz porque ya salió el sol y puedes lavar tu ropita! Ya cargas el homeoprazol, la ranitidina, el paracetamol en tu maleta personal de viaje. Ya guarda las bolsas debajo del fragadero. Y ahí tienes la bolsa de las bolsas. Ahí vas metiendo en la bolsa de las bolsas todas las bolsas. Te enojas porque no dura la casa limpia. ¡Acabo de limpiar y ya está toda la casa sucia otra vez! Un día eres joven y al otro ya te andas durmiendo en las borracheras. ¡Eh! ¿Qué pasé? ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! En la morra, no un hombre y agarré la morra y... Te despiertas temprano un lunes a Varela calle y le dices a la vecina... ¡Fíjese vecina, ya se nos fue el año! Tu rodilla te avisa cuando va a llover. ¡Va a llover! ¡Sí, va a llover! Te perrea el párpado por estrés. Andas por toda la casa apagando los focos. Dices, voy a barrer. Y si no recogen sus cosas del suelo, a la basura van a dar. Un día eres joven y al otro haces un sonido de satisfacción cada vez que te sientas. ¡Ah!